Una frase, tan solo un par de palabras, puede echar por la borda todo lo realizado durante 20 temporadas dentro del NFL para un jugador. Estamos hablando del caso de Drew Brees, quien dio a mitad de semana mucho de que habla. Mi nombre es Miguel Ángel Peña y como cada domingo aquí en La Reta es un placer saludarlos, donde le mencionaremos lo que está aconteciendo dentro del NFL por las incertidumbres hechos relacionados en Estados Unidos. Drew Brees mencionó que nunca estará de acuerdo con alguien que falta respeto al himno nacional de los Estados Unidos así como la bandera. Esto ante los hechos y revueltos que está provocando el país norteamericano por muchas personas en contra del racismo. El jugador, tan solo a minutos de haber declarado dicha frase, recibió cientos de críticas, incluso de sus propios jugadores en el equipo de los Santos de Nuevo Orleans. Drew Brees es un futuro miembro del Salón de la Fama dentro del fútbol americano. Sin embargo, con esta frase entra ya en uno de los enemigos número uno de la liga y también de los fanáticos, al no solidarizarse con lo que se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Los Santos de Nuevo Orleans son 60-70% de jugadores afroamericanos y que incluso están a favor con las revueltas que se está llevando a cabo en el país de las barras y las estrellas. Drew Brees ahora tendrá que enfrentar cómo se vivirá llevar a cabo esto después de la lamentable frase. Un día después, el mariscal de campo se retractó y mencionó que lo sentía mucho por aquel que haya herido por la singular frase. Y también está de acuerdo en que debe escuchar más y hablar menos. Pero, ¿qué pensarán los jugadores? O más bien, ¿qué es lo que pensaron los jugadores dentro de la NFL ante este hecho? Algunos de sus compañeros repudiaron la frase. ¿Por qué no unirse con la causa? Entre algunos de los más destacados es Emmanuel Sanders y Michael Thomas, receptores elite de los Santos de Nuevo Orleans. Otros más, como Tyler McHugh, actual campeón con los jefes de Kansas City, dice que no está de acuerdo con él. Y otros más, incluso no dijeron nada, pero el linebacker de los Green Bay Packers, Daria Lius Smith, solamente posee una imagen en Instagram, simulando el juego que tendrán en la semana 3 los empacadores con los Santos. Quizá un esperado duelo para golpear al mariscal de campo de casi 40 años. Sin duda alguna, la carrera de Dubriz quedará en la historia como uno de los mejores mariscales de campo. Posee el récord de más yardas aéreas, así como de anotaciones. Pero ante esta frase, muchos aficionados ya lo odian o no es grato. También hay que recordar que en Luisiana, la ciudad que él representa, el 60% de la población es afroamericana. Algunos jugadores quizá ya estén ansiosos por jugar con este mariscal de campo. Otros más, le hacen ver que se equivocó y aceptan su disculpa. Sin embargo, no se sabe hasta qué alcance fue el daño de esta frase. Una simple frase, hecha por la borda casi 20 años de carrera brillante en la NFL. Mientras tanto, el próximo mes de septiembre, algunos jugadores afroamericanos estarán frotando las manos para disputar el partido con los Santos de Nuevo Orleans. Incluso muchos analistas se atreven a disimular que Drew Brees pueda anunciar en los próximos días su retiro. O incluso no podría terminar la temporada regular dentro de la NFL. Démosle tiempo al tiempo. Mi nombre es Miguel Ángel Peña y recuerde que todos los domingos tenemos una cita aquí en La Reta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!